Cofetel autoriza 39.81% de estaciones operar señal digital La Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, informó que hasta el 5 de junio pasado el 39.81% de las 741 estaciones de televisión analógicas del país contaba con autorizaciones para la operación de canales adicionales digitales Según el documento, informe al Pleno del Estado de la Televisión Digital Terrestre, TDT, en México Del total de canales adicionales autorizados, 146 se encontraban en operación 140 de las cuales corresponden a canales espejo, 18.89% del total de estaciones analógicas en el país 5 a permisos autorizados para su operación de manera directa en formato digital y un canal que ha culminado su transición a la TDT, indicó el regulador Estos canales se encuentran ubicados en 40 sitios de transmisión diferentes 33 de los cuales corresponden con la relación de 46 sitios de la política TDT que cubren cerca del 80% de la población del país De estos 33 sitios, 6 corresponden a los programados para su apagón analógico en 2013 13 de los 14 programados para apagar en el 2014 y 14 de los 26 sitios programados para terminar con sus transmisiones analógicas en noviembre del 2015 En cuanto al número de estaciones que deben transitar a la TDT durante el 2013 De las 48 estaciones programadas, 45 se encuentran ya en operación Una en proceso de instalación, la XCFE4 en Nuevo Laredo, Tamaulipas Así como dos más en proceso de refrendo, la XHMNL y la XHMNU, ambas en el estado de Nuevo León Respecto de las 96 estaciones programadas para transición a la TDT durante el 2014 y cuya fecha límite para contar con transmisiones digitales Es el 31 de enero de 2014 71 estaciones se encuentran en operación 10 en proceso de instalación 7 han prestado su solicitud de canal adicional 4 se encuentran en proceso de refrendo y 4 no han presentado solicitud de Canal Espejo la XHCEP y la XHCLT de Celaya la XHD de San Luis Potosí y la XHLL de Villahermosa, Tabasco